Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy estoy aquí con Peter Pak y es un tag que se ha inventado aquí el amigo y que creo que puede estar bastante interesante porque podremos repetirlo varias veces en el tiempo con más amigos o enemigos el caso es que como veis en el título pues es me maquillo como Sara y Alma y en su canal tendréis un vídeo me maquillo como Peter Pak no os lo perdáis, estoy tostaíta un poco, pero como veis no tenemos para nada el mismo tono de piel y en fin está gracioso también así que os voy a dejar el link en la caja de información para que os paséis por su canal y así podéis ver su vídeo entonces como yo he venido a Valencia no tengo muchísimo maquillaje aquí pero Peter se va a maquillar exactamente como voy yo maquillada hoy que es con mi kit de viaje tengo aquí mis brochas y bueno un poco mi maquillaje, no son muchas cosas pero creo que van a ser suficientes así que sin más empezamos este reto me maquillo como Sara y Alma espero que os guste yo le voy a ir indicando como lo hago para que él pueda seguir paso a paso así que lo primero que hago es aplicarme la base en stick por el rostro de nuestro tono ¿no? es de mi tono claro, es maquillarte como Sara y Alma te maquillas con los tonos de Sara y Alma puedes utilizar el espejo ¿sí? sí mirad que mono es de forma no me llevo no sé, pero contélo como te lleves ahí vale, entonces yo lo que hago es directamente repartirlo por el rostro es mi tono, es tal cual mi tono pero, ¿es muy cubriente esto? hombre, es una base en stick vale, ¿y ahora? si escucháis algún rizo de fondo que parece un gatito, no sé, sufriendo es nuestra amiga Carmen que está justo al otro lado de la cámara en el sofá con un peluche gigante y muerta de la risa pues ahora lo que hago es repartirlo con la Beauty Blender madre mía, te queda súper claro si es mi tono, ¿esto es nada? ya está sí, lo que hago para explicarte un poco lo que hago es que con la base de la esponja voy fundiendo toda la base por el rostro hasta que quede de mi tono hasta que quede unificado por la piel esto, esto es igual, igual, esto no es igual madre mía es que se está quedando blanco es que se está quedando blanco hasta que es cuando me doy cuenta de lo blanca que soy se está poniendo bien con mi piel sí, sí, no te veo ni los poros he perdido el párpado bueno, ya me vengaré pero tú te estás viendo vale, no me lo pago de Ranger bueno, vamos a hacernos el favor de saltarnos la barba sí más que nada porque como te pasas por ahí mi stick me quedo sin stick, ¿sabes? bueno, yo creo que está perfectamente fundida con mi piel, Mike Mike y nada, si miras mi oreja y mi rostro están exactamente igual, perfecto muy bien ¿qué más? ahora lo que hago es poner un poquito de corrector encima este del de Bobbi Brown directamente con el dedo un pelín solamente en la zona de la oscuridad de la ojera con el dedo no hay oscuridad ni ojera no solo hay luz lo intento tienes que hacerlo se funde muy bien es un poquito graso para mi tipo de piel por favor, puedo difuminarse un poco es que aquí todavía te veo dos poros ya no era por donde respiraba, tía yo creo que ya está corregido vale, perfecto es que de verdad que no me veo oscuridad no sé cómo lo veis vosotros yo no veo oscuridad en mis oceras madre mía el cuello y las rejas están exactamente igual que la cara ahora que haces ahora lo sello todo con los Mineralize Skin Finish Natural y con esta brocha de Myka Forever, la 128 me da penita lo hago igual que tú sí no piques, no piques acarices acaricio suelto y pa 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 sí, porque no puedo directamente hacerte así pues ahora pasamos al maquillaje de los ojos vale lo primero que hago bueno yo tengo esta paletita de burlesque con sombras de nabla un iluminador de nabla y los coloretes de MAC que es con la que viajo y me apaño todo entonces vamos a empezar madre mía marcando un poquito la cuenca con esta sombra topo esta es la Copper Plate de MAC y con este el pincel esta sombra ya los he utilizado hoy y es lo que tiene un poquito de sombra y marcas la cuenca sí y así sí es que mi cuenca es un poco pellizosa vale vale me veo todos tus vídeos esto tengo que saber hacerlo mira, mira, mira y vienes a mis cursos también y voy a tus cursos también vale, ahora con el mismo pincel cojo un poco de esta sombra marrón que es la Camelot de nabla y lo que hago es marcar solamente la mitad de la cuenca y un poquito el extremo del ojo apoya el pincel aquí y difumina un poquito hacia adentro era un poco de sombra da igual, tú sigues creo que con lo que tienes en el pincel es suficiente para el otro ojo sí como pigmenta esta sombra, no? espérate que recojo de aquí y pongo aquí tú no te haces esto me estás engañando tú no haces esto ahora con el pincel de lengua de gato cojo la sombra roja esta es la Fahrenheit de nabla y la aplico solamente en el párpado móvil debajo de donde no has marcado la cuenca mejor has cogido un poquito ahí así oye este está quedando igual ahora cojo un poquito de esta otra que tiene un poco de glitter es la Daphne número 2 y lo pongo con el mismo pincel y lo pongo encima de esa para dar un toque de brillito cogemos, ponemos encima y damos un poco de brillito ¿qué te pasa Mike? cada vez que vengo a Valencia me pongo un manager vas a marcar con el lápiz negro es el perversión de Urban Decay justo hasta la mitad del ojo solamente la raíz de las pestañas muy poquito a ver a ver, haz así luego acepto acepto ¿me puedo estirar ni todo? sí, claro se me enmarcan un poco las arrugas con tu base de maquillaje será por la cantidad no sé por qué haces ese comentario no hay tanta hasta la mitad yo creo que muy a la base de las pestañas no estoy llegando porque no me lo noto pero si estoy más morena que tú ahora mismo a ver un maquillaje de Halloween de Drácula difumina un poquito el lápiz para que se integre ahí con la sombra de ojos entre tú y yo pero es que se va a notar si te dije un mino o no no, pero es como yo lo hago pero como ha sido aquí ahí en horizontal es que no había se me está yendo la sombra para abajo mira no, eso es primero que me ha tratado más abajo claro, sí, es del exceso de base yo creo que está perfecto con el residuo que queda ahí en el pincel marca igual hasta la mitad solamente de las pestañas inferiores ah, esto es fácil y ahora con este pincel biselado vamos a matizar ese lápiz para que no se nos mueva después el maquillaje ok, lo vas dentro lo vas, lo pones en la sombra negra y a toquecitos por encima de donde has marcado el lápiz tanto arriba como abajo perfecto y me hago así afuera o no te falta? no, yo no lo llevo así a ver no lo llevas así, es verdad lo llevas sellado justo hasta donde acaba el párpado entonces está más fácil porque yo hago así me pasa con la sombra negra me hace cosquillas este pincel muy bien vale, yo no llevo máscara de pestañas porque llevo las extensiones de pestañas pero se va a poner un poco una capita solo una capita solo y ya está para no quitar el protagonismo al resto de la cara muy bien ahí, esos movimientos de zig zag iba escuchándotelo media vida bueno, desde que nos conocemos bien, eh vamos bien no, falta mucho si pestañón fuerte no se traspasa si, la verdad es que ya lo has hecho vamos, que pone un mogollón de producto de todo así en general vale, bien tu tienes unos pestañones hay que recre pero pestañones tienes tú ahora madre mía maquillamos un poquito las cejas un pelín claro, como no como las tengo escasitas, no? bueno, es que yo lo sé yo lo hago si, es un Nintendo Blondie de número 7 pues nada, relleno aquí con pelitos así hacia arriba para que se me vea el entrecejo más chico para que parezca o de mi pueblo o la... la tía esta es que me sales al Mahayek todo el rato es que no te puedo mirar no lo sé no sé tía es que no sé de quién habla ahora vamos a marcar un poquito el pómulo, vale? yo lo que hago, así para que veas pues es justo por debajo del pómulo me marco ahí un poquito y lo difumino es que ahí se ve llevas tanta base que sutil, no? si, si como yo vale acaricio hago así y ahora me lo pongo por aquí así así mira pues justo así un poquito por encima difuminado hasta la mejilla así por encima ese y difumino hasta la mejilla mhm tuPI es que tu me ayudás así como aquí pero lo que no entiendo es como usando los mismos productos en fin va igual esa nos está es igual tío mira lo veo muy parecido en fin y ahora con esta parte de la brocha un poquito del iluminador de nabla del iluminador de nabla muy bien Justo también por encima del pómulo No queda espacio desde el... Por aquí Justo en el bosecito Vale Se me va a pegar con la mejera de pestaña ¿Por aquí? ¿Este se lo arrastró un poquito así? Sí ¡Qué brillo más bonito que tiene esto, por Dios! Yo sé perfectamente dónde va Lo que pasa es que yo me maquillo como yo No me maquillo como tú Entonces me queda un poco Y qué más También con el iluminador Me pongo un poquito en el centro de la nariz Y en la puntita de la nariz Claro, tú no tienes el nariz que tengo yo ¡Bienvenidos! Vale, aquí no va, ¿no? Lo borro Muy bien No llego Vale Y por último, pues en los labios llevo el Liquid Sweat de NYX en el tono 4 Que tengas barba es tu problema, no es mío Yo empiezo por abajo, ¿vale? Vale Si me río no me lo puedo poner en condiciones No te miro Que color más bonito Sí, sí El de arriba también Yo me suelo pintar los dos labios así De la boca Ya está Ya está Ya está Ya está Muy bien Ya está Ya está Un poquito y darme un toque de luz Pues el bronce Sun Kids de Urban Decay Con la brocha más grande que tenemos Un poquito en la zona de la frente Que es donde nos daría el sol Y lo integro un poquito así como los pómulos Ahora ya sí Ahora ya se integra todo Ahora sí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ya está Quizá me cerra un poco las cejas Un poco, sí Muy americanas no son No, no No Pues ya está Es un maquillaje súper rápido Porque es el que me hago yo cuando estoy de viaje Y es con muy pocos productos Así que Así quedaría Vamos a darle de cerca Madre mía Bueno, os vamos a pedir Que le pongáis puntuación a Peter Del 1 al 10 En los comentarios de este vídeo A ver qué tal lo ha hecho Y qué tal ha recreado Mi mismo maquillaje Paso a paso Lo he dicho Pasado por el canal de Peter Para ver cómo me maquillo yo Como Peter Pack Y veremos Si se adapta mi base a tu piel También como la tuya A mi piel Espero no tener que extenderla mucho Por el cuello Me voy a librar Porque llevo el cuello No, no Yo generalmente me lo pongo solo en la cara No me extiendo Como mucho las orejidas Pero no Veremos sus indicaciones Para maquillarse como él En fin Os dejamos el vídeo de Peter En la caja de información Esperamos que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Hostia, no me acordaba del labio Oye, que era guay Es que es, no sé Es un poco más blanco Pero es como un tono de labio subido